Sabe que contigo yo me pongo bien necio Me gusta hacerlo con tu reflejo en el techo Se me porta bien pero le gusta lo mal hecho Quiere que la ma' y yo le llevo pa' los nietos Solo por un rato ella no está pa' amarrarse Te doy pa' que dure con una perco voy a darte Esto si censura esto no es pa' enamorarme Pero le doy duro pa' que no puede olvidarme Es que tú estás bien duro Qué tal lo fuck es sin censura Con tu mirada me captura Y hablo mami que es calentura Tú me tienes a fuego y sabes lo que voy a hacer Me tienes tomando los sobres de miel Qué rico te queda el aroma de Chanel Tu cuerpo te mando pegado Es que tú estás bien dura Esto es lo fuck es sin censura Con tu mirada me captura Y hablo mami que es calentura Ven denúdate y celúceme Que yo quiero darte duro contra la pared Más de una vez tú te vas a venir Esa bellaquera en los ojos se te vea Necio, necio, me pongo bien necio Sabes que tenemos ocho horas de entrenamiento Sexo, sexo, te gusta mi sexo Vengo apretadito cuando se me queda adentro Un loquito cuando tú te ponen cuatro Prendes uno y después hacemos el acto Nos unimos y contigo hago un pacto Baby sin verse tú me tienes bien bellaco Sé que te vieron de leito pero bésame No importa lo que digas solo bésame Ya son horas de irte pero quédate Es que tú estás bien dura Esto es lo fuck es sin censura Con tu mirada me captura Y hablo mami que es calentura Tú me tienes a fuego y sabes lo que voy a hacer Me tienes tomando los sores de miel Qué rico te queda el aroma de Chanel Tu cuerpo temblando pegado Es que tú estás bien dura Esto es lo fuck es sin censura Con tu mirada me captura Y hablo mami que es calentura Yeah, yeah No to mi quiero No to mi forza Tú me tienes a fe